Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su amigo Juan López y quiero hacerles la invitación este 18 de agosto donde estaremos compartiendo la palabra de Dios a través de un concierto al aire libre. El lugar y la hora aparecerán en sus pantallas. Lleva a tus amigos, a tus familiares, a quien conozcas, invítalos. Vamos a estar compartiendo un momento muy agradable de alabanza de oración. Te esperamos, no faltes. Dios te bendiga.